Música He pasado todos los 30 años de mi vida que así construí mi carrera buscando facetas buscando colores buscando rítmicas buscando distintas posibilidades que tienen todas las músicas étnicas porque en realidad los limitados somos los músicos las músicas no tienen limitaciones y bueno, yo humildemente desde mi lugar intento hacer buscar por mí porque creo que a eso me he dedicado y entonces trato de hacerlo a conciencia yo nací en la ciudad de Buenos Aires en un barrio de tango en Almagro en una clínica mis papás vivían en Balvanera que es otro barrio así muy tanguero de la ciudad de Buenos Aires este por por mi nacimiento y por la época en que yo me crigué yo tendría que haber tocado rock and roll y a veces toqué un poco cuando chico pero cuando tuve que tomar la opción profesional de hacer música opté por esta música que yo pensaba que estaba totalmente abierta para quien la quisiera tocar entonces a riesgo de ser resistido como fui resistido en un principio porque la gente quería gente en general siempre quiere escuchar lo mismo y de la misma manera y entonces como yo trataba de de hacerla distinta bueno al principio me costó un poquitito pero como todo lo que hice lo hice con un gran respeto de a poco me fueron haciendo un espacio en el panorama de lo que es la música argentina así que bueno a eso me dediqué que no no fulgor rojizo de invierno de fuego y leña quemada de pan fresco de amasada de la cocina y la mesa un niño tuvo cabeza desde su llama adorada es un puñado de infancia que en la memoria se queda cielo abierto casa escuela de catecismo y de cura oculta es la travesura de aquellos juegos en rueda por tu río se dibujan los sueños de primavera por tus manos alfareras canción se hizo la palabra por el monte entre las ablas música ilustros maderas solar solar de infancia nativa de adolescencia y quimera sobre tus calles de tierra por donde hay toda la sombra de la gente que te nombra y que muy dentro te lleva castiga castiga sobre el quebracho puñal de sol en la siesta bajo la sombra la fiesta por un domingo cualquiera su copla una vida alera sobre del alma recuesta por donde el sol se descansa se arma una tardía ropera de una cosecha tunera cerca del rancho a un costado costumbres dulces que ha dado mi tierra de chacarera de falda negra tus noches luna de rosa azulada sobre la costa las ranas su canto llena de estrellas sobre los cerros las bellas brisas nocturnas te valen solar de infancia nativa de adolescencia y quimera sobre tus calles de tierra por donde anduvo la sombra de la gente que te nombra y que muy dentro te lleva es una cosa rara porque utilizan la palabra folclore que es una palabra de origen inglés en realidad y la utilizan mal porque refieren como folclore exclusivamente a la música rural cuando el tango también es folclore pero bueno yo lo que hice es entre los años 73 y 83 yo trabajé de músico sesionista músico acompañado yo tocaba para otros acompañaba cantantes grupos y me tocó a partir de esa práctica tuve la oportunidad de tocar con gente de distintos lugares del país al tener esa cercanía yo fui aprendiendo así medularmente como eran las músicas de cada región de tocarlas con la gente de esas regiones y entonces así aprendí a tocar porque en realidad yo podía tocar tango y rock and roll y después gracias a eso como toqué con santiagueños aprendí a tocar chacarera toqué con correntinos aprendí a tocar chamamé toqué con salteños aprendí a tocar samba salteñas o con gente del altiplano y aprendí a tocar los chutunquis carnavalitos y bailecitos y todas esas cosas bueno y así me fui desarrollando fue un camino muy largo yo siempre el paisaje más rico que yo he encontrado en la vida es el ser humano más que la montaña más impresionante y la cascada más alocinante el ser humano para mí tiene una riqueza inagotable alma que canta para quien en el infierno es el ser humano de los días crepita el tuzo de revés en el sobaco que te vi alma que truena en un rincón con alaridos de marrano pide pide limosna y atención desde la palma de la mano alma que tanto te han herido porque parlas se han jodido su saco roto en el montón nadie te busca en esa orilla nadie te reza de rodillas y algunos piden que piden y algunos piden pide por de ο pino pino pomme pino pino ¡Gracias! ¡Gracias! Alma que canta para quien en el infierno de los días Crepita el tufo del revés en el sobaco que temía Alma que truena en un rincón con alarido de marrano Pide rimosna y atención desde la palma de la mano Alma que tanto te han herido porque parlas Ay, se jodido su saco roto en el montón Nadie te busca en esa orilla, nadie te reza de rodillas Y algunos piden... ¡Qué cosa! Y algunos piden... Y algunos piden... Paredor... Paredor... Hay muchísimas, muchísima gente muy valiosa instrumentistas, compositores que están en la búsqueda En la búsqueda y en el desarrollo Porque una cosa es la cultura y otra cosa es la industria de la cultura Nosotros estamos inmersos en la industria de la cultura Somos profesionales de algo Porque si no, seríamos campesinos Y, qué sé yo, ordeñaríamos las vacas Y sembraríamos la tierra Pero no, nos dedicamos a tocar Ahora, sí vivimos, de cierta manera, para esto Yo vivo de esto y para esto Y soy un privilegiado En realidad, o por lo menos, yo me siento solamente privilegiado Porque vivo de lo que hago y hago lo que quiero Entonces, he llegado... La libertad Sí, que todo tiene un costo Siempre La libertad Tiene un costo Pero yo siempre la pagué Lo pagué al costo ese sin problemas Porque sí, lo que siempre quise es tener la libertad hasta de equivocarme En Mercedes Sosa, gracias a ella, yo comencé a grabar En el año 81, ella volvió a la Argentina Y tuvo mucho éxito Volvió al exilio y tuvo mucho gran éxito Un amigo mío, tocaba en la banda de Mercedes Domingo Cura, un percusionista Sí Y entonces me dice un día Raúl, ¿por qué no me das temas? Me haces un cassette con temas tuyos para que yo se los pase a Mercedes Y digo, y no sé, yo era muy tímido soy yo Y entonces, no sé, qué sé yo Sí, dame, acércate, acércate Y dámelo Bueno Hice el cassette Y se lo di Me olvidé ¿Ves? Y en el 82 Suena el teléfono de mi casa Y era el hijo de Mercedes Sosa Que me pedía que al otro día Yo estuviera en los estudios de Polygram Porque en esa época Polygram Phillips Tenía estudios, unos estudios Que ahí grababa Mercedes Porque Mercedes me invitaba a grabar con ella Que así fue Invitó mucha gente en esa disco Y entre ellos a mí En un disco que se llamó Como un pájaro libre Y en realidad Mercedes fue Una gran artista Que cobró Dimensiones internacionales Yo he cantado con ella en Estados Unidos, por ejemplo Estando yo viviendo allá En un lapso muy chiquitito Vino ella a tocar y me invitó Y llenaba teatros en Estados Unidos Acá en todos lados Era una cosa Una artista muy grande Que ha dejado una discografía Feroz Grande, inmensa Y hermosa Ella no componía Pero era intérprete Y fue Y fue Una de las grandes Voces Que ha dado Sudamérica Creo yo Sin lugar a duda Ella y Elie Regina Creo que son las mejores Voces que ha dado Sudamérica Cuando la pena entra No hay quien la pueda No hay quien la pueda Ni vino ni vida Ni vinos ni vida Las de champajuela Es un cuchillo sin honra Que se vaina dentro el pecho Aquel que pa'l amor no supo pagar derechos Ay, vidita churita, qué mal me has hecho Tantas cosas que he perdido Cuesta arriba en los caminos De un lado el corazón, del otro lado el olvido Cuando la pena entra, no hay quien la pueda No hay quien la pueda Cuando la pena entra, no hay quien la pueda Mi vida, mi vida, las le echan pa' afuera Poco a poco iré llegando Paso a paso hacia mi muerte Y al final, que tal vez de viejo encuentre mi suerte Ay, vidita churita, no quiero verte Vi a ver si encuentro con suerte en mi guitarra nochera Los cantos de aclarar este gatito en las penas Cuando la pena entra, no hay quien la pueda Sí, a mí me gusta viajar y andar por los distintos lugares tocando para distintas gentes Eso me atrae mucho Y por suerte puedo subirme solo con una guitarra Porque si yo siempre dependía de mucha gente que esté conmigo Se dificulta bastante Pero bueno, yo tengo esa suerte Siempre rondo en distintas temáticas acerca del hombre y yo Pero una de las cosas que más me preocupa de esta época Tan tremendamente individualista Es la solidaridad En el tejido social Los pueblos que puedan tener como un desenvolvimiento solidario Entre ellos, ayudarse unos a otros Asistirse Sin competir Pero es difícil porque La... ¿Cómo se llama? La ley que baja es otra Es una pena Yo creo que Que eso es El mismo hombre es el que Se boicotea Yo creo que es el tejido Eso, ¿no? Un poco de justicia Más justicia Que no haya La obscenidad De gente Una persona Que tiene una cantidad de riqueza Que por más que se dedicara Exclusivamente Todos los días A, no sé A tratar de gastarla Nunca podría gastarla Porque eso me parece una obscenidad Sinceramente Este... Porque esa persona No le va a faltar nada Durante toda la vida Y le va a sobrar muchísimo Y hay otros que no tienen Ni mínimamente nada Y entonces eso es lo que Más allá de las ideologías Estoy hablando Esto no, no No es un Planteo ideológico Es un planteo humano Yo soy un contador de historias Y yo vengo y traigo las historias De mi lugar Y las pongo Les pongo Es como Si trajera fotos Y eso hago Este... Bueno No será un Un trabajo así Fundamental en la vida Pero yo me lo tomo en serio Y lo hago así Muy seriamente Y lo hago así No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.